Es muy probable, voy a hacer unas consultas el día de hoy, que se cancele el encuentro de los países de la Alianza del Pacífico, porque no le dieron permiso de asistir al presidente del Perú. Entonces vamos a posponer o vamos a buscar otra opción, es que yo soy el presidente transitorio o temporal de esa alianza y le corresponde ser el presidente del Perú el que reciba la presidencia. Entonces si no viene, ¿a quién le entrego? Podríamos hacer una reunión en Perú, esa puede ser una opción, hacerla ya, pero tengo que consultar. Lo que sí no considero conveniente es hacer una reunión sin que esté el presidente que debe de recibir la estafeta. Voy a tener reuniones bilaterales, si viene el presidente de Chile, si viene el presidente de Costa Rica, viene la presidenta de Honduras, pero no necesariamente esta reunión de la Alianza del Pacífico. Solo sería la visita oficial del presidente Boric, también es visita oficial la de Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez.